hola amigos de youtube cómo están bueno pues en esta ocasión les quiero hacer un vídeo a todos ustedes que han querido buscar oro aquí en méxico generalmente a las personas del df y de guerrero que quieren buscar oro pero no saben dónde buscar muy bien lo bueno de todo esto amigos de youtube es que les voy a presentar un vídeo de dónde pueden buscar oro y a la vez turistear un poco francamente es el primer lugar donde yo comencé a buscar oro así que bueno les voy a decir ya el lugar primero que nada cuando ustedes quieran encontrar un lugar donde puede haber posibilidades de que haya oro hay que investigar un poco por ejemplo aquí tengo varias investigaciones periodísticas que ya hicieron por mí ser las personas solitas las hicieron por ejemplo este que dice rechaza xochitlpec concesiones mineras en la zona y es que bueno ya leyendo un poco más acerca de de eso te das cuenta en dónde está el oro por ejemplo aquí dice que está entre los municipios de xochitlpec miacatlán temizlo y cuernavaca aquí en esta otra que vemos acá nos dice ya de una manera más exacta dónde se localiza este lugar donde hay oro miren por ejemplo aquí dice en el municipio de temizlo pertenecente a la zona de tetlama colindante con xochitlpec entonces esto ya nos acerca más a dónde es el lugar y entonces aquí hay más este información a ver si por aquí encontramos dónde está el cerro que les estoy comentando no en esta no no dice el cerro vamos a ver aquí en la en la otra miren aquí ya dice una cosa el gobierno federal concesionó a esperanza silver de manera inicial y después se dio a álamos gold 15 mil hectáreas que circundan la zona arqueológica de xochitlpec para ser explotadas exploradas y eventualmente explotadas entonces eso ya nos da una muy buena idea de dónde está exactamente el oro también ahí dice en el artículo que está en el cerro del humil y el cerro de tetlama y en la zona circundante a xochitlpec ese tipo de artículos fueron precisamente los que yo leí para empezar a buscar oro y ciertamente se fue uno de los primeros lugares donde empecé a encontrar oro después de que ya este vimos esto ahora vamos a irnos al google maps y a ubicar exactamente el lugar y aquí es donde nosotros lo ubicamos vamos a encontrar nuestra referencia nuestra referencia es es la zona arqueológica de xochitlpec entonces dice que estaba entre los límites de temisco que es esto cuernabaca y xochitlpec o sea que haciendo una triangulación xochitlpec cuernabaca la zona donde hay oro está aquí y miren el google maps ya nos arroja más cosas porque que hacen estas líneas sin sentido aquí en esta parte bueno ni siquiera hay viviendas no hay ninguna calera no hay ningún tipo de explotación estos caminos sirvieron para que las diversas mineras que querían ponerse aquí en el estado de de morelos estuvieron haciendo sus pruebas podemos ver que hay estas estas líneas las utilizaron para meter unos taladros y ver cuánta concentración de oro había aquí la buena noticia para para nosotros es que no dejaron que se pusieran estas mineras porque francamente nada más iban a robarse todo el metal y no le iba a tocar nada al al pueblo ellos que con una compensación de 500 mil pesos este anuales le iban a hacer para todo cuando sacan unos 100 mil veces más que eso así que bueno aquí es donde estuvieron buscando y otra buena noticia para nosotros es que todo el oro que está en las montañas forzosamente tiende a erosionarse y cuando se erosiona donde se deposita bueno generalmente se queda en las montañas hasta la época de lluvias y tenemos aquí la siguiente buena noticia aquí hay un río es el río cuentepec en este río prácticamente puede empezar a haber oro desde esta parte en el río cuentepec y también puede haber oro en esta parte en el río olmiga colorada pero yo no les recomiendo ir a este río porque aquí los lugareños del lugar de Xochicalco la verdad son muy muy reacios podrían hasta salir mal con ellos y los ven ahí buscando y no tienen algún tipo de conocido ya saben que yo siempre apoyo la minería artesanal así que ustedes también deberían hacerlo de ese modo para no estar contaminando bueno lo bueno de esto es que aquí este río cuentepec sigue bajando y llegas hasta dos balnearios que son campestres balneario campestres ochitepec y también balneario palo bolero en estos dos balnearios ustedes que vienen del dvf pueden buscar oro porque porque el río está justamente a los a los lados este en particular esta parte que está aquí es el primer lugar donde logré encontrar oro no encontré mucho pero sí sí hay ni les recuerdo balneario campestres ochitepec y también el balneario palo bolero para los que quieran buscarlo aquí está ahora les voy a decir cómo llegar bueno básicamente está esta carretera que viene bien aquí es la carretera federal este méxico acapulco y aquí al lado está la autopista del sol hay dos maneras de llegar cuando ustedes están saliendo de de cuernabaca en esta parte toman sencillamente la federal atraviesan todo temisco atraviesan a catlipas ochitepec y van a llegar aquí a este lugar lo pueden ubicar aquí en google maps si quieren después para que lo puedan este revisar búsquenlo como balneario campestres ochitepec vamos a ver también cómo se ve en el street view para que ustedes lo puedan éste ubicar después básicamente es este el campes es ochitepec este es el cerro que yo les estaba indicando en todos estos cerros hay oro entonces lo que hace el agua es que lo lo baja y aquí se viene a depositar todo el todo el oro prácticamente también el otro balneario que yo les decía bueno aquí estaba en obra pero ahorita ya está todo al lado queda por este lado se llama para volero este este balneario en esta parte de aquí abajo se ubica todo el todo el río y aquí lo podemos ver este mejor ya subiéndonos al al puente y pues bueno aquí en esta parte ustedes pueden pueden buscar oro bueno la segunda manera en la que ustedes pueden pueden llegar si no quieren venirse por la por la federal es venirse aquí por la autopista es bien sencillo el asunto si ubican ustedes la autopista jojut la balnearia si son de de hecho yo creo que sí porque todos han venido para el rollo o las estacas y el tipo de cosas entonces igual se bajan aquí en la caseta de alpuyeca que es también la conocida como hojuta balnearios pero en lugar de ir hacia hojutla van a dar esta vuelta aquí se pasan derecho como si fueran para hojitepec o alpuyeca ya que se pasaron por por acá se van todo derecho siguiendo toda la la carretera hasta llegar a estos balnearios pero eso estoy yo yo comentando están muy cómodos muy bonitos y ahí pueden también este buscándolos si quieren algo de de comer en ese día porque también hay que hay que pensar en eso tengo tres lugares que son mis favoritos uno es muy económico que está aquí nada en la carretera es un lugar donde hacen unas tortillas gigantes esto más para acá aquí está es el lugar donde hacen unas tortillas este gigantes a mano y está muy muy barato una comida te cuesta cuánto como unos 50 pesos por persona aproximadamente es muy barato miren la cantidad de carros que que hay aquí que es el primer lugar que les recomiendo para comer y el otro pues si quieren algo un poquito más caro están así como que más de más de antojo les recomiendo que una una virriería esta es la virriería que les recomiendo la del amigo pomposo bien aquí está la virriería bueno amigos de youtube la verdad espero que les haya sido de mucha utilidad el vídeo y pues ahora vamos con la serie de saludos la verdad son muchísimos saludos los que han llegado aquí en el en el canal y que piden que a lo mejor y no los doy todos pero la verdad nos estamos aquí este esforzando saludamos a proninja youtube saludamos también a jonathan rosales a suárez alis francisco tino ramírez a brandon cl a edun forch a iván fallos a pedro córdoba a carlos martínez a kevin vargas a urco hirazuki a máquina de guerra a iván martínez a ron navarro a gusty ventral yampi 510 francisco comiso saludamos también aquí a fernando hinojosa a luis eduardo a diego maya a nicolás gómez a señor banana saludamos a drago dark master a alfredo aldo red bautista también saludamos aquí a ángel lópez moreno a daniel solorio a iván flores a jonathan rosales saludamos a iván iñiguez saludamos también aquí a david güey saludamos también aquí a frijoles ochoa a víctor fernando alba saucedo a cristian carrion a obama no manches saludando obama a dark katano a ortadog forever también a roland 1263 también saludamos aquí a karma ricky a the master killer saludamos también a omar ramírez a yelid karp a manuel cervantes ronando gamer arturo trujillo andres lagos a depollo a shadowfall a christopher a daniel de la peña a slayback mlgtm también saludos para goku6503 a ismael espinoza que fue el primer comentario a canal cerrado y pues bueno también aquí también los saludos para todos los youtubers que nos están viendo por acá rogelio arellano a narutom eric martínez a janel luca romero también saludos para argentina para chile para colombia que son lugares donde nos ven este nos ven mucho aquí está el slave baroc otra vez bueno amigos de youtube son muchos los saludos a tomas rz también los saludamos a benny a rambo si señor a songohan2000 a julian sosa alex castillo bueno hay muchísimos saludos todavía que que dará a agustín diego a aparicio a maricio camargo gerardo lira bueno híjole hay muchísimos saludos acá a santiago fortuño carlos gonzález indique piñanito no manches a carlos isaac martínez a lukar helsing carlos gonzález robert garcía felipe camacho jazmera hi mister keydog play bueno hay muchísimos saludos a mybuceo a sonax sx a ivancrac232 adrián 807 a krisney a isaac juan a a fernando a omar gamer jajaja ay bueno ya son muchísimos saludos ya se perdieron todos acá jajajaja bueno de todos modos después los mando a saludar también a todos ustedes muchas gracias recuerden darle like suscribirse y también seguirnos aquí en twitter bueno amigos de youtube eso es todo y hasta luego y y y y y y